Muchas felicidades Angelina, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tu naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias!